Nos recibió muy bien en Iguazú, a pesar de la lluvia de hoy, que realmente estar en Iguazú cuando llueve no es lo óptimo, pero de todas maneras lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien con los amigos, recorrimos un poco el centro, perfecto, muy lindo. Además, ayer hicimos la entrega de libros en una escuela que fue precioso porque compartimos el jardincito con los chicos, estaba una león contando cuentos y ahí estuvimos todos compartiendo eso que es tan lindo como trabajar con los chiquititos. Y ahora el incentivo, porque usted está hablando del trabajo que hacen los chiquititos acá y usted estaba mostrando su viaje y todo lo que hacen los leones en otra parte del mundo también. Sí, seguro, seguro. Estaban mostrando Busan, donde fue la ciudad en la cual asumí, y le estaba comentando cómo es el leonismo mundial, cómo funciona, porque éramos 50.000 leones del mundo, y le estaba mostrando algunas fotografías donde se veía todo ese grupo en desfiles con el gran colorido, que significa el gran colorido, no solo por el colorido de la ropa, sino el colorido que significa la reunión de 50.000 leones, todos juntos en un ámbito pequeño como era el desfile. Bueno, también unas palabras para la Presidente de este 2012. Nos ponemos muy felices porque es la primera vez que una gobernadora nos trae de donde ella fue asumir como gobernadora. Nunca, en mí, desde que estoy en este club, es la primera vez. Bueno, me alegro que haya muchas primeras veces y quiero comentarles algo muy importante. Recién estábamos hablando con los integrantes del club, han jurado muchos y hoy van a jurar muchos leones. Así que hasta este momento es el club que más leones ha ingresado.